Este es nuestro pequeño rincón donde ofrecemos la degustación a nuestras visitas. Aquí pueden probar desde nuestros vinos que tocan poca madera hasta nuestras grandes reservas. Contarles que la visita que ofrecemos a bodegas viña extremeña no es una visita luso, no es una visita típica, sino que el turista va a encontrar algo más, no solo barricas, no solo vino, sino todo esto sumado al arte y la cultura. Una visita que sin duda les dejará sorprendidos. Gracias. 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 Gracias.